¿Cómo estás José Ignacio? José Gregorio, gracias a ustedes por la invitación y siempre un placer recibirlos aquí en mi oficina. Esto es un pequeño estudio aquí en mi casa. Bueno, los tiempos de la pandemia nos obligan a esa cosa por más flexibilización que en algunos momentos haya. Mira, José Ignacio, es un tema como complicado de entender lo que es la bolsa descentralizada y ha estado siendo noticia. Pero de entrada quiero preguntarte si en medio de este clima político la bolsa descentralizada o esta nueva actividad en el mercado financiero no suena al equivalente de un protectorado del mercado, del mercado de valores, así como hay protectores en las regiones. ¿Esto es así o cómo es la cosa? Bueno, efectivamente comprender la bolsa tradicional pura y simple de alguna forma es complicado. Imagínate comprender la bolsa de valores descentralizada de Venezuela en Venezuela y parece un planasmo. Y aún más cuando en la memoria y cuenta 2020 el presidente de la república menciona la resiliencia económica y dentro de la reinvención y resiliencia económica nombra la creación de la bolsa descentralizada de valores de Venezuela. Sí, efectivamente como que causa un impacto desde lo político, incluso en las estructuras del mismo Ejecutivo Nacional, obviamente en las estructuras de la oposición, pero como un gran maestro comunicacional que tengo me ha dicho, siempre enfócate, no respondas lo que no te pregunten y deja el trabajo de los políticos a los políticos. Entonces, esto me lleva a decir, obviamente sí ha causado ruido, para bien y para mal, porque muchas personas se han interesado en entrar a la plataforma de P-Markets, al sistema CDM, sistema descentralizado del mercado de valores, para ver qué es eso de la bolsa descentralizada, José Gregorio. Porque lo importante es que, y eso creo que fue un eslogan de alguna empresa que en este momento no recuerdo, que con tan solo un clic desde tu teléfono, tenga sistema operativo iOS, tenga sistema operativo Android, o desde tu escritorio, desde tu computador, sea un computador de escritorio, sea una laptop, puedes entrar. Ahora, el mundo de la bolsa está allí, a disposición para ti. Entonces, no considero, además que es una iniciativa de empresarios privados, donde participamos privados. No es una iniciativa así, que construyó el Ejecutivo Nacional. Esto también hay que dejarlo claro, porque muchas personas piensan que es un organismo que pertenece al Estado. No, en este momento es una iniciativa privada. Muy pronto, bueno, dentro de los lapsos que la ley exige, esperemos que sea pública, pero porque pertenece al público, porque se cotiza a sí mismo. Ok, pero no estás hablando de una organización o de un organismo, mejor dicho, público por estatal, sino público por la democratización del capital. ¿A eso es a lo que te refieres? Claro, lo que siempre hemos hablado, una empresa es pública, no porque pertenezca al Estado, sino que es pública porque cotiza en la bolsa, por ende está en manos del público. Está bien, entonces, ahora explícame, luego de esta pequeña introducción, ¿qué es una bolsa descentralizada? Porque entiendo que es un concepto novedoso, innovador incluso globalmente. ¿Existen otras experiencias de este tipo? Esto es la primera bolsa de valores descentralizadas del mundo. Y aquí comenzamos. Sí, y en Venezuela, caramba, pero es que los venezolanos inventan algunas cosas, dirán por allí. Pero lo más importante, José Gregorio, es que vamos a comenzar, porque es una DEFI, tecnología descentralizada. ¿Qué son las tecnologías descentralizadas? En este momento existen dos tendencias en el mundo, y no es durante o post-COVID que eso se creó, sino están las fintech, que son como la competencia directa, sana de lo que son los bancos, y están las tecnologías descentralizadas para y por el tema de los mercados de valores. ¿Qué es la descentralización? Es básicamente cuando José Gregorio Yepes quiere vender un activo y José Ignacio Guarino quiere comprarlo. En la bolsa tradicional, ¿qué se tiene que hacer? Tú tienes que ir ante un intermediario financiero, en este caso, una casa de bolsa, una casa de valores, un puesto en bolsa, como se llame en cualquier parte del mundo, y registrarte, obviamente, o estar registrado como inversor, y decirle, mira, lo que yo tengo en mi cuenta de inversión, yo lo quiero vender. Entonces, bueno, ellos te dicen, bueno, señor Yepes, ¿y a qué precio? Precio de mercado, etcétera, te toman la orden y la colocan en un sistema transaccional. Puede que el sistema tome la orden, porque la bolsa per se es el paraíso. ¿Y por qué es el paraíso? Porque por oferta y demanda se forman los precios. Entonces, tú esperarás durante toda la jornada bursátil si tu orden pasó o no pasó para vender tu activo. Si pasó, tienes que esperar un lapso en Venezuela, las operaciones regulares son temas dos, es decir, dos días para que tú tengas tu dinero en tu cuenta bancaria. ¿Qué pasa en dos días en Venezuela, José Gregorio? Te devalúa la moneda, tienes problemas con la depreciación, hay una decisión extraña del gobierno que tú no esperabas, y se te desacomoda el escenario económico, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué produce la descentralización? Que José Gregorio Yepes, a través de Sideme, ponga su orden de venta, y si yo me veo atraído por el precio del activo, se lo compro. La operación es tema cero. Es decir, en ese mismo instante se cruzan los fondos y los activos. Tú me pasas tus títulos valores y yo te paso el dinero. Lo tienes inmediatamente en tu wallet, en tu portafolio, en la plataforma. Lo tienes disponible así. ¿Y qué es lo que me genera, perdón, y qué es lo que me genera esa confianza? Porque además existe una bolsa de valores con 70 años. 74. 74, ¿no? Existe con más de 70 años en el mercado. Además hay otras bolsas como la bolsa agrícola. Entonces, ¿cuál es el papel de la bolsa descentralizada? ¿No viene a quitarle espacio al mercado de valores tradicional? ¿Coliden? ¿Son complementarias? ¿Cómo es esa historia? Mira, José Gregorio, cuando se nos dio la autorización, o se le dio a la bolsa de valores descentralizada de Venezuela, nosotros hicimos como tenemos que hacerlo, que apostamos y sentimos que Venezuela es un barco y que vamos en él todos. Llamar y contactar a las instituciones que por excelencia gozan del reconocimiento merecido en el mercado de valores de Venezuela. En este momento hay cuatro bolsas. La bolsa de valores de Caracas que cumplió en el mes de enero 74 años, a la cual hay que celebrar, apoyar. Nadie la viene a destrozar, a destruir, a comérsela. Todo lo contrario. Si tenemos una visión amplia, incluyente, no mezquina, estos son mecanismos de complementariedad, porque hay instrumentos que no puede cotizar o no puede poner al servicio de la sociedad la bolsa de valores de Caracas por su reglamento interno, por su sistema, por múltiples variables. Y esto no es una crítica, es un aporte. También está la bolsa pública de valores bicentenario de Venezuela, que sí pertenece al Estado. Está como lo acabas de decir, Volpriaven, que es la bolsa agrícola, pero resulta que la bolsa de valores descentralizada de Venezuela tiene los dos mercados primarios, para títulos valores convencionales y para el tema del mercado de productos e insumos agrícolas. Entonces, dando una respuesta, ¿cuál es la confianza? Mira, José Gregorio, si el mensaje es que no hay confianza porque eso es netamente virtual, bueno, la bolsa de valores de Caracas también es virtual. ¿Por qué? Porque la caja venezolana de valores, sí, ahí están los valores como una gran caja fuerte, pero resulta que eso son anotaciones en cuenta. Yo no tengo un bono en un papel, aquí está mi bono, esta es mi confianza y mi acción, o como este, y permíteme, no te vayas a marear. O la gente tiene los bonos así, no, ya esto no existe, todo es virtual. Entonces, esa no es una característica que hagas que tengas más o menos confianza. La confianza y la credibilidad se forman en los mercados a través de las operaciones, del cumplimiento de las mismas, y hasta este momento, desde el 29 de septiembre, hasta el día en el que estamos conversando, pues no ha habido ningún incumplimiento a través de la bolsa descentralizada. ¿Y por qué, José Gregorio? Porque no hay nadie intermediando la operación, no hay la posibilidad, el default no se da porque el cruce es inmediato de títulos y fondos. Y además, fíjate que ya las personas no se conocen o no se definen como inversores, sino como participantes. ¿Y cuál es la diferencia? Tú te conviertes prácticamente, cuando entras en la bolsa de valores descentralizada, en un sujeto regulado. Primero, porque tú eres custodio de tus títulos, también se te hace la debida diligencia en el tema de cumplimiento para evitar la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y además, tú te comprometes a que toda la información que estás suministrando es la correcta. Y, para cerrar este círculo virtuoso, la descentralización no quiere decir que aquí todo el mundo está donde le da la gana, porque aquí estamos sujetos a toda la normativa legal vigente del mercado de valores en Venezuela, que lo controla, perdón, no lo controla, mala mía, lo regula la Superintendencia Nacional de Valores desde el decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores, hasta la última normativa, la más vetusta que pueda existir. Ahora, entonces le quitaron el trabajo a tus colegas corredores de bolsa, a las casas de bolsa, tus colegas te van a decir, me quitaste la chamba, ¿cómo es? Tú siempre tan punzante y tratando de sumarme más amigos, aunque yo no los quiero como amigos, los quiero como competidores, pero sanos competidores. Fíjate que esto hace, José Gregorio, que de alguna forma los asesores de inversión tomen un papel mucho más importante del que ha tenido hasta ahora, porque aquí en Venezuela, vamos a hablarlo coloquial, y como tú me estás abriendo el espacio para esa parte de mi personalidad, que a mucha gente no le gusta, aquí era cacheroso sacarse la licencia de corredor y asesor de inversión para decir, yo soy corredor, tú sabes. Bueno, tú te la sacaste, en eso estaba. Yo me la saqué, pero no pasé cacheroso, porque desde que me la saqué, y antes incluso de sacármela, lo que he hecho, que no hacía la mayoría de los corredores, que ahora sí tuvieron que salir para la calle y por las redes a hablar del mercado, tú sabes, para ponerse de moda, es hablar precisamente del mercado, y no es casualidad que yo sea vicepresidente de esto. Ojo, no es porque yo esté en contra del sistema y quiera destruirlos a ellos, o un odio, no, no, yo los quiero a todos y los conozco desde que tengo siete años, incluyendo el actual presidente de la Bolsa de Valores Caracas, lo que no me quieren son ellos, pero, y no le estamos quitando la chamba, todo lo contrario. José Gregorio, en la vida, y tú bien lo sabes porque eres un hombre profundamente preparado y que hace procesos de introspección, y sabes que lo único constante es el cambio. Entonces, esto viene a hacernos, a movernos los paradigmas a todos. Los corredores vamos a seguir existiendo, los asesores de inversión vamos a seguir existiendo, las casas de bolsa van a seguir existiendo, pero hay que reinventar en parte su papel. O sea, en Venezuela las casas de bolsa se convirtieron como en órganos todopoderosos. Es decir, yo voy y le doy al inversor o al emisor de una vez la instrucción de todo lo que tienen que hacer porque es lo que yo veo que es lo correcto porque yo soy el experto. No, 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 no. Esto es un tema bidireccional y muchos se han pegado a este concepto y se han pegado de otras personas y han creado academias y ahora hablan de temas, porque lo que encanta en este mercado es el anglo, el anglo es Spanglish, crowdfunding, hedge funds. O sea, ahorita aquí estamos de los más esotéricos en Venezuela, de los más chéveres, de los más, ¿cómo es que dicen? De los más shield y el flow, porque ahora llegó el mercado de valores. Ahora todo el mundo está orgulloso del mercado de valores y sacamos a esta empresa el mercado de valores. Compadre, ¿y por qué hace 10 años no la sacaste o no la fuiste a buscar? ¿La estás buscando desde el 29 de septiembre para acá? Entonces no le quitamos la chamba, más bien tienen más chamba. Ah, ok. Bueno, durante el periodo de prueba que tuvo la Bolsa Descentralizada antes de la autorización, digamos, por la Sunaval, por el Estado venezolano, hay quienes cuestionaban su creación, porque en este mecanismo no se habían cubierto los extremos legales de la cantidad de socios y de algunas otras, digamos, de algunos requerimientos de los mercados de valores. ¿Esto cómo terminó evolucionando? Mira, el periodo de prueba venció el 29 de diciembre del 2020. Se obtuvo la aprobación para operar de manera permanente como otro de los participantes dentro del mercado de valores. Sí, fue muy criticado esto de que no se cumpliese con los 20 miembros para mínimo que establece el decreto con rango de valores y fuerza de ley para formar una bolsa de valores y se criticaron miles de cosas. Y también se construyeron, como somos muy especialistas, los venezolanos leyendas urbanas. Ese es un mecanismo para la legitimación de capitales. O sea, hubo mucha resistencia y es comprensible, entendible, y además nosotros debemos asumir que no fuimos lo suficientemente eficientes y quizás todavía para comunicar lo que sí es la Bolsa de Valores Descentralizada. Entonces, cuando en lo personal yo hacía las consultas a los organismos pertinentes sobre lo de los 20 miembros, me decían, oye, ya está fastidioso, te hemos dicho que ustedes son una nueva bolsa, una nueva institución que puede estar catalogada o no está catalogada incluso dentro de la ley, el decreto con rango de valores y fuerza de ley. Y incluso hemos ido trabajando, José Gregorio, y quizás esto es una primicia para ti y para el medio, el cual muy dignamente diriges y coordinas, pues hemos tenido mesas de trabajo para actualizar muchas normas de manera de blindarnos como organización, porque lo más importante es que esta organización y esta institución perdure en el tiempo y no sea vista y no sea percibida como algo que se le ocurrió a unos empresarios privados que se la presentaron al gobierno y que son amiguitos y le dieron la autorización. Yo quiero ser muy categórico con esto, esto no es así. Esto es una iniciativa que tiene mucho más de dos años trabajándose y que tuvo que transitar el mismo camino que otras iniciativas que conocemos cómo es el tema burocrático, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, y aún más cuando es tan disruptivo como esto, que incluso toca intereses o parece tocar intereses de propios y extraños, ¿no? Ya. Ahora vuelvo al entorno. Un país con tanta virulencia en el ambiente político, un 2021 tan complicado como se ve en el aspecto político y que, bueno, lo venimos arrastrando de hace varios años, un país con fama de no tener seguridad jurídica, en algunos casos muy bien ganada. ¿Cuál es el atractivo de tener un mecanismo innovador, como usted ha dicho o como tú has dicho, en el planeta del mercado financiero? No termina siendo contradictorio. Un país tan complicado, ¿quién viene a meter una plata aquí? Bueno, José Eorio, empiezo por el final. Hay muchísimos inversores internacionales interesados en venir a Venezuela, porque no es un secreto para nadie de que los rendimientos que se obtienen en Venezuela y en la mayoría de los negocios son impresionantes y son muy atractivos. ¿Y por qué digo impresionantes? Lo primero, los venezolanos nos hemos convertido en los peores embajadores de nuestra marca país, con razón o sin razón, no voy a entrar en ello, pero somos los peores embajadores. Sin embargo, cuando la gente comienza a echar números, que es lo que le interesa a la mayoría, porque de los números es que vivimos, en un mundo de pandemia, donde los rendimientos en cualquier mercado financiero del mundo están siendo casi que negativos o tienen una volatilidad muy importante, surge la opción de venir a adquirir muchos negocios que precisamente por esa virulencia política están extremadamente subvalorados. Recuerden algo, el inversor siempre analiza de forma multivariable, el inversor, porque hay varios perfiles dentro de los mercados de valor. Está el inversor, el que analiza todo el contexto desde lo macro a lo micro o desde lo micro a lo macro, dependiendo del mecanismo que utilice de análisis fundamental, y está el especulador, el que entra y sale, compra barato y vende caro. Para ambos perfiles, tener acceso a activos en Venezuela es muy interesante. José Gregorio, ¿desde cuándo aquí no se ve o no se ven emisiones sobre el sector ganadero venezolano? Alguien aquí se había preocupado por visitar el sur del lago venezolano y ver las grandísimas empresas que hay allí, que a pulmón de sus accionistas con 30, 40, 50 años, dos, tres generaciones han levantado esos emporios. Nadie los había visto, José Gregorio. Y la Bolsa de Valores descentralizada y las casas de bolsa, que también pertenecen a la Bolsa de Valores descentralizada, pues han ido a visitarla. Y me sonrío en este momento por el tema que me preguntaste hace un rato sobre la chamba. Compadre, que hay chamba para todo el mundo. Y las casas de bolsa tradicionales no se han hecho miembros de la Bolsa descentralizada porque no lo han querido. Porque tienen todas las puertas abiertas. Sí, pero hay una cosa, José Ignacio. Acabas de decir que hay unos altos rendimientos que es sumamente atractivo. Pero también conocemos que en el mercado de valores, que los mercados con muchísima rentabilidad, el riesgo también es sumamente alto. Y es probable que los que entren sean más esos capitales o esos inversores o esos especuladores que quieren entrar y salir y hacer la realización de su inversión de inmediato sin dejar nada realmente productivo que aporte estructuralmente a la economía venezolana, que ha sido el grave problema que tiene el país. Sí, puede suceder el tema o lo que mencionas de los capitales golondrina, que en algún momento cuando China dio ese viraje, precisamente que hablamos mucho de China y su mercado de valores y después vienen unos detractores y dicen, bueno, sí, pero es que debajo de la alfombra está que hay personas que están sujetas a un tema político y hay esclavitud o hay un alto índice de ruralidad o vemos el modelo nicaragüense que puede ser mucho más cercano a nosotros, donde los gobiernos no están atacando a las empresas o a los empresarios privados. Y por eso es lo importante, o sea, Gregorio, de hecho, date cuenta de algo. ¿Cuál de las empresas que ha cotizado en la bolsa de valores de Caracas? Disculpen, señores de la bolsa de valores de Caracas, que los nombres siempre lo hago bien, pero disculpen si no puedo hacerlo. ¿Cuál de las empresas que cotizan en el mercado de valores han sido vulneradas en su Estado de Derecho? ¿Han sido expropiadas? Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando una empresa es pública, está sujeta a mucha normativa, a mucha supervisión, a prácticas de buen gobierno corporativo, etc. Y es una manera también de formalizar una economía como la venezolana que está en unos niveles altísimos de informalidad. Y otra cosa, obviamente, a mayor riesgo, mayor rendimiento, mayor rendimiento, mayor riesgo. Eso es una ecuación, es la ecuación principal que nos enseñan a todos en finanzas. No hay negocio fabuloso, no hay negocio suma cero. En los mercados de valores, lamentablemente, y hay que decirlo, son mercados de riesgo. Pero bueno, hay inversores que son de riesgo. Eso no quiere decir que los activos que se estén cotizando en su totalidad sean de riesgo. Por ejemplo, José Gregorio, para nadie es un secreto que Venezuela está en una transición de modelo económico. Y lo han dicho grandes empresarios a los que me atrevo a nombrar porque suscribo su discurso, como el señor Alberto Follmer, como el señor Horacio Bellutini, e incluso como el señor Cusano o el señor Capotzolo, que presiden estos últimos dos gremios muy importantes, donde el señor Capotzolo a inicios de esta semana dijo, estamos trabajando para que sean devueltas las empresas a sus propietarios, las empresas que fueron expropiadas. ¿Y sabes cuál sería el mejor mecanismo? Esto es un regalo para el señor Capotzolo, que lo hagan a través de la bolsa de valores, sea la de Caracas, sea la descentralizada, sea la pública bicentenaria, o que sea un mecanismo donde las tres estén incluidas. Y las cuatro, si son empresas agrícolas. Entonces, esto hay que trabajarlo, aislarlo fino. Y a mí me encantan tus entrevistas, porque tú siempre preguntas lo que todo el mundo tiene en la mente, pero no le parece políticamente correcto preguntar. Bueno, se ve que soy políticamente incorrecto. No somos así. Creo que por eso nos une una gran amistad, porque hay que decirlo. Sí, sí, sí. Eso hay que declararlo, además. Pero bueno, ahora estoy puesto con la camisa del reportero. Y bateando duro. Sí, bueno. José Ignacio, el tema ley antibloqueo y bolsa descentralizada. La ley antibloqueo ha sido cuestionada por falta de transparencia, de que se puede estar hablando de una privatización a la rusa, donde alguien tenía información privilegiada y podía pasar por allí. ¿Terminaría siendo la bolsa descentralizada un mecanismo para la venta, digamos, puesta en el mercado de empresas estatales que pudieran pasar a mano privada? Sí, claro que puede serlo, pero sí y solo sí cumple con la normativa de colocación y oferta pública de títulos o alobres. O sea, le daría transparencia a esa opacidad de la que se le ha cuestionado a la ley antibloqueo, por ejemplo. Por supuesto, porque la empresa la estás convirtiendo en pública, tendría que pasar por el Registro Nacional de Valores. Te lo pongo sencillo. El fin de semana ha pasado un escándalo. ¡Venga! Ya está lista Móvilnet y el señor Carlos Slim está hospedado aquí en Caracas y mañana firman la compriventa porque Móvilnet cotiza en la bolsa. Y yo decía, ¿cuándo cotizó Móvilnet en la bolsa? Que no me enteré porque la que está todavía cotizando en la bolsa es Cante B, clase D. Y obviamente, José Gregorio, yo creo que esto no es un estigma. No hay que hablar de privatización. Hay que hablar y fíjate, la semana final de enero se discutió la agenda del Foro Económico de Dao que por primera vez va a ser fuera de Dao, va a ser en Singapur en mayo si la pandemia no termina de asesinarnos a todos porque lo que leemos en Twitter esta mañana es que la cepa mexicana y sudafricana ya no sirven con la vacuna y nos van a barrer y la cepa de Inglaterra, etc. Pero regresando al tema que no está divorciado el tema pandemia pues obviamente que hay una serie de variables que tú tienes que cumplir para que esos procesos tengan transparencia y den confianza no solamente dentro de Venezuela porque el que va a venir a comprar esas empresas o a invertir en esas empresas tiene sede fuera y es regulado, es visitado desde el punto de vista de que es inspeccionado entonces eso no es hacia la torera de que van a decidir bueno mira una empresa rusa china, iraní, turca de los amigos de Venezuela como muchos dicen se le va a dar tal o cual empresa no, puede ser que lo hagan así no estoy diciendo que no lo van a hacer así no lo sé ni tampoco es mi tarea pero si lo van a hacer a través de la bolsa disculpen es un mecanismo completamente transparente por lo que te acabo de decir de las normas de oferta pública por ejemplo el procedimiento que inicia aquí es una OPA una oferta pública de adquisición pues cuando tú vas a adquirir más del 20% de una compañía tienes que hacer una OPA y te tiene el Ejecutivo Nacional tiene la oportunidad de oro de cumplir con uno de sus dogmas o con uno de sus mantras la democratización o socialización bueno llevémosla al mercado Ahora hablabas de inversores externos hablabas de de empresas con sede en el exterior ¿cómo influyen las sanciones que sufre del gobierno de Nicolás Maduro en este momento sobre las operaciones de la bolsa descentralizada a la hora de que lleguen inversores extranjeros o que inversores nacionales sean penalizados o alcanzados por la sanción? Mira José Gregorio esta pregunta es súper interesante y oportuna yo comentaba hace unos días a unos inversionistas precisamente que si la bolsa de valores descentralizada de Venezuela hubiese existido cuando Liberty Mutual no pudo repatriar sus dividendos y tuvo que llenarse y comprar activos físicos y muebles o cuando Movistar tenía una gran cantidad de dividendos que no pudo repatriar por el control de cambio hubiese sido otra la historia económica financiera de Venezuela ¿por qué? porque los títulos que cotizan en la bolsa de valores descentralizada así como en todas las bolsas en Venezuela hasta este momento más allá de los papeles comerciales que sacó Ron Santa Teresa a finales del año pasado cotizan en Bolívar sin embargo los mecanismos de pago a través de la bolsa descentralizada de Venezuela son múltiples puedes pagar desde con criptoactivos criptomonedas cualquier divisa e incluso el Bolívar es decir si el inversor quiere entrar o quiere salir tiene la plataforma perfecta y les repito no hay posibilidades o se minimizan las posibilidades porque nunca hay que decir nunca de que el tema de la minimización del riesgo de la legitimación de capital ahora ya un poco casi casi cerrando ¿cuál es el volumen de operaciones que tiene la bolsa descentralizada luego de la autorización recibida por por el estado y y luego me habla de esa emisión que se hizo que fue catalogada como exitosa vamos por parte como ya vamos por parte como Jack el destripador primero ¿cuál cuál es el nivel de 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 operaciones que está teniendo la bolsa descentralizada? Mira José Gregorio y esto lo hemos conversado contigo y en otras entrevistas con otros colegas tuyos en lo en lo personal suelo ser muy conservador con el tema de las cifras porque las cifras despiertan unos demonios y unos dragones que que no queremos despertar y ojo y esto lo puede ver cualquier persona cuando entre en Primarkets y en Sidemen las cifras están allí porque todo está en la blockchain entonces les dejo esa tarea para no ser yo que después digan oye Guarino es como el favor real tú sabes ya te volviste vicepresidente de una de una empresa cuando no era vicepresidente pregunta las cifras yo como todavía no soy vicepresidente me toca preguntar las cifras y es excelente que lo preguntes porque lo concateno con un ejemplo práctico como dicen Dios habla por las matemáticas dos emisiones que costaron muchísimo para colocar a través del mercado tradicional y voy a nombrar a las empresas Novaro Foods una pyme la primera pyme que fue autorizada a través del mecanismo de la ley que dictó la superintendencia nacional de valores el 20 de julio para el financiamiento de las pymes a través del mercado de valores y la segunda es Finagro inversora Finagro sociedad en promoción ¿por qué las tildamos y catalogamos de un éxito? porque ambas no pudieron ser colocadas de forma efectiva a través del mercado tradicional no estoy criticando ni las formas ni estoy analizando los por qué eso es para los que dirigen y controlan ese mercado mejor que controlan operan en ese mercado mientras que nosotros todos los participantes de la bolsa de valores descentralizada de Venezuela en menos de 12 horas logramos colocar lo que en un año no se colocó en el mercado tradicional ¿cuál es el monto? eso fue inversora Finagro y se colocó en menos de 12 horas y lo viste porque lo hemos colocado tanto en las redes sociales institucionales como en las redes sociales privadas de nosotros los directivos de la bolsa descentralizada y tú dirás oye pero aquí hay algo que no me cuadra o muchas cosas no me cuadra este ¿cómo es eso que los directivos se vinculan tanto con los procesos de emisión y colocación y los celebran ajá ¿y dónde están las casas de bolsa que pertenecen a la bolsa descentralizada? bueno hay tres y esas tres son las que han pujado para que esas colocaciones se den pero lo más importante es que los participantes mira o sea Gregorio era increíble ver el canal de Telegram que te invito a que te suscribas donde están todos los participantes y no solo los participantes hay bastantes corredores de bolsa y dueños de casas de bolsa del mercado tradicional incluso como debe ser ¿no? claro inteligencia del mercado y competitiva lo cual me encanta nosotros si no podemos saber qué hacen ellos ¿no? porque no nos dejan meternos pero bueno eso es la parte de la descentralización al final de la historia lo interesante era ver cómo desde el presidente de la bolsa descentralizada hasta el inversor más chiquito decían es que no tengo internet me voy a quedar por fuera porque la inversión mínima eran mil bolívares José Gregorio y es una empresa en promoción una empresa que va a comenzar a tomar y financiar proyectos agroindustriales y agrícolas en Venezuela lamentablemente por cumplir con políticas corporativas no puedo ser más específico pero vean mi sonrisa y mi cara tan fresca es horrenda mi cara pero muy fresca en esta mañana de alegría por todo lo que se está haciendo porque al final del historiador José Gregorio no ha habido un día desde el 29 de septiembre que nosotros no hayamos escuchado a todos los sectores a todas las personas a todos los participantes que hayamos peleado incluso por el chat cuestión que siempre me toca a mí pelear que extraño pero pelear en algún sentido de la palabra debatir no ser pendenciero porque ese no es mi papel pero sí pelear para que comprendamos de una manera lógica y para que comprendamos de una manera cierta de lo que estamos hablando porque eso es un detalle José Gregorio criticamos lo que no conocemos y eso forma parte de lo que nosotros tenemos que hacer dar a conocer eso que es criticado y dar respuestas a esas críticas ese es nuestro papel y por eso celebramos que de alguna manera remando contra corriente hayan más de ya hay dos mil personas más de dos mil personas en el chat en ese canal de Telegram perdón que se expresan constantemente tanto así que soy sincero que me salí y me salí porque hice una crítica yo como vicepresidente a algunos comentarios que se estaban haciendo en ese canal porque estaban hablando de temas que no son bursátiles y eso es un canal así como en la bolsa descentralizada para temas bursátiles mercado primario mercado secundario no para hablar de otros temas casi cerrando quiero preguntarte el tema que te apasiona y en el cual te has vuelto un predicador es una fuente de financiamiento la bolsa descentralizada para los pequeños empresarios para emprendedores y también para los grandes porque la idea no es discriminar a nadie mira lo primero que quiero dejar claro porque se ha desvirtuado desde que salió la bolsa de valores descentralizadas las bolsas no son mecanismos de financiamiento las bolsas son mecanismos transaccionales el mercado de valores es el que te brinda el financiamiento entonces hay un circuito donde entran las casas de bolsa como estructuradores distribuidores colocadores de esos instrumentos que buscan el financiamiento es decir las casas de bolsa se reúnen con sus potenciales clientes y analizan cuáles son las mejores posibilidades para ellos tú que sigues el mercado de valores de manera muy calladito la boca y hablas muy poquito pero sabes mucho más de lo que la gente piensa y cree sabes que hay una movida importante desde el año 2019 con emisión de papeles comerciales pero si analizamos la data nos estamos dando cuenta que cada tres meses cuando se vencen los papeles comerciales ¡pum! salen nuevamente es lo que se conoce eso es un roleo como se conocen en los mercados financieros o como cuando teníamos un pagaré que también lo llamábamos los que estábamos en este ambiente un renovaré sin embargo dando respuesta puntual a tu pregunta porque te molesta cuando uno se dispersa y me has ayudado con eso si lo es es otro mecanismo para la democratización del capital en Venezuela para que el dueño de una pyme o de un pequeño emprendimiento que fabrica ropa deportiva como la que tengo colocada en este momento hecha en Venezuela esta chaqueta tan bonita pueda tener posibilidades de financiarse no solo en Bolívares sino en divisa para incluso poder ser un exportador convertirse en una marca de exportación así mismo hay que porque las bolsas son multipropósitos las bolsas son mecanismos transaccionales donde la gente compra y vende activos eso es una bolsa pero al final constituye la mayor expresión de este ecosistema ahora que hablamos todos en términos de ecosistema de lo que es el financiamiento entonces la empresa puede emitir acciones o puede emitir papeles comerciales que es un instrumento de deuda a corto plazo u obligaciones dependiendo José Gregorio por eso es que cada empresa es un caso cada empresa tiene flujos de caja diferentes maneras de pensar distintas ciclos de operaciones diferentes entonces si efectivamente la bolsa de valores descentralizada de Venezuela es uno de los mecanismos que le brinda la opción de financiamiento a todo empresario sin importar su tamaño sin importar si es muy prestigiosa la empresa o nadie la conoce lo importante es que cumplan con la normativa para poder hacer la emisión y de eso se encargan también las casas de bolsa que son como el catcher el pitcher es el emisor el catcher es el empresario es la casa de bolsa o las casas de bolsa fíjense no se quedaron sin chamba incluso con la descentralizada y algo muy importante José Gregorio fíjate si nosotros fuésemos o la bolsa descentralizada fuese tan mezquina como ha sido catalogada en la norma dice que tú puedes tener o no agentes colocadores y distribuidores para los instrumentos en el mercado de valores la bolsa descentralizada lo ha hecho con las casas de bolsa que son sus miembros es decir no lo ha hecho directamente el emisor que lo puede hacer y le ahorras aún más costos ¿por qué? porque queremos seguir fomentando el desarrollo de todo el ecosistema así que son todos y todas bienvenidos desde el perro calentero que está enfrente de donde quedaba mi oficina en la torre JWM Amarellis a quien le hago siempre mucha publicidad hasta los presidentes de grandes empresas como el señor Jorge Boti que hace unos tres años cuando dimos una charla se reía de lo que yo decía del mercado de valores pero ahora le interesa bastante ¿qué te parece? Bueno espacios ganados José Ignacio bueno te agradezco que nos hayas atendido quedan muchas cosas por responder pero seguramente seguramente vamos a te comprometo a que pronto podamos tratar de tener un de repente un chat interactivo con nuestra audiencia y bueno exploremos en una de esas lo hacemos en una de esas lo hacemos seguramente que sí seguro de verdad muchísimas gracias José Ignacio un honor conversar contigo sobre estos temas que nos apasionan a todos y la opciones del mercado de valores el honor siempre es mío ser entrevistado por ti José Gregorio gracias por dedicarme parte de tu tiempo que sé que tu agenda es bastante apretada un gusto un abrazo muchísimas gracias chao saludos